Hola a todos, bienvenidos al canal. El último día hicimos una revisión sobre suculentas, en ese caso eran equeberias, que podíamos encontrar en algún supermercado. Y me ha parecido interesante hacer hoy un vídeo sobre suculentas que podemos encontrar habitualmente en los viveros, si tenemos la suerte de llegar primero y encontrar el ejemplar que deseamos. Pues en este caso, yo fui a por insumos y finalmente, bueno, pues aquí veis, manirrota, que me traje seis plantitas que me parecieron interesantes añadir a la colección. Por supuesto, los agaboides, siempre que los veo, me los traigo, incluso creo que alguno puede que tenga hasta repetido. Bueno, pues este pequeñín, que es el primero que vamos a tratar, será pues un nuevo miembro de nuestro pequeño jardín de interior. y su especie, parecida a la Plitops, incluso se está tratando de que sean metidos o incluidos dentro de la misma especie y su nombre es, pues como si fuera una palabra de Harry Potter, Titerantus, que vamos a dar el mismo tratamiento que a un litops y ya os contaremos cómo nos va con nuestro nuevo miembro, al que de momento ni hemos regado y tenemos, pues, en aislamiento, como el resto de las plantas, que hemos comprado la última semana. Bueno, pues los agaboides siempre, no es muy común que los haya o que haya alguno que yo no tenga y estos son muy bonitos de color y me traje dos que parecen iguales, pero no lo son. Bueno, como sabemos, es en invierno, cuando más podemos diferenciarlos y bueno, pues los trasplantaremos próximamente y los pondremos a vivir en comunidad con algún hijuelo grandecito que tengo yo de los míos ya. La reina de la compra, para mí, fue encontrarme esta sorpresa, que es la Pink Donut, a un euro y medio, pues imaginaros, porque esta planta online, en viveros, cuesta de 7 a 17 euros. Nada más y nada menos que esta Graptoperia, porque está muy de moda entre los coleccionistas y la gran demanda, pues, hace que online suban estos precios. Pues ya sabéis, si tenéis un poco de paciencia, podéis encontrar cosas estupendas a un euro y medio. Y esta suculenta, pues nos parece una maravilla y sus colores, pues, son más rosas, no solo con más exposición solar, sino con más frío. Y, finalmente, encontramos, pues, dos somentosas. Esta, que yo nunca había visto y aquella que es más corriente, que normalmente, pues, están los viveros, pero yo nunca la he comprado. Yo tengo la panda, me gusta plantarla de tres en tres y, pues, esta, ahora, por fin, le tocó el turno de entrar en la colección, porque lo que me pareció bonito es poderlas plantar juntas y que hagan un contraste. Como sabemos, los calanques tomentosas, pues, provienen, como todos los términos botánicos, del latín, de tomento. Tomento significa pilosa, que tiene pelos, y esta no es que tenga pelos, es que esto ya es greña. Pues, esto es todo. Espero que os haya gustado estas plantitas y que veáis que, no solo online, sino que en los viveros se traen ya, pues, suculentas muy interesantes, no solo plantas de las más corrientes. Es un precio estupendo. Mi opción primera de compra siempre seguirá siendo vivero. Bueno, pues, si eres nuevo en el canal, considera suscribirte, formar parte de esta comunidad, y ya somos treinta y tres, y vamos despacito, pero con buena letra, creciendo muy poco a poco y divirtiéndonos con nuestras suculentas. El próximo día haremos un trasplante y espero que si os ha gustado y os ha servido de algo esta información, le deis a este vídeo un like. Un abrazo para todos y hasta pronto.